Y los conflictos en el Mar Rojo por los ataques de los UTIES a las distintas embarcaciones que atraviesan el Mar Rojo, sigue escalando. En este caso vamos a contarles el agradecimiento del capitán del Marlin Luanda, que agradeció a la Armada de la India, que ayudó a apagar un incendio en el petrolero atacado por el grupo UTIES de Yemen en el Mar Rojo, como les contaba. Ahí estamos viendo las imágenes, cómo se prendía fuego este petrolero. El Marlin Luanda, con bandera de las Islas Marshall, emitió una llamada de socorro e informó daños, dijo el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X. El Yus Karney y otros barcos de la coalición estaban brindando asistencia al petrolero. La Armada de la India desplegó un destructor de misiles guiados después de recibir una llamada de socorro del Marlin Luanda, que tenía a bordo 22 tripulantes indios y un Bangladesí. Aviones de combate, barcos y submarinos estadounidenses y británicos han respondido a los ataques UTIES contra el transporte marítimo en las últimas semanas, con docenas de ataques de represalia en todo Yemen contra las fuerzas UTIES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!